Uno de ellos tiene orden de captura por estar directamente involucrado en el asalto al Fuerte Panamacay, la Brigada Blindada de Valencia, que mañana casualmente cumple un año de haber ocurrido. Otro fue detenido en el 2014 por participar directamente en las guarimbas y le fue otorgado un beneficio procesado. Como le decía nuestro padre Bolívar, después de un perdón viene una traición. Estos hechos terroristas representan una cachetada a la voluntad expresada y demostrada por el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de diálogo y reconciliación nacional.